Es doña Teigolera. Exacto. Entonces, ah, le vas a este, donde más le duble, pues ahí te va donde te duble. De lo que te voy a hablar el día de hoy, pasó hace algunos años, donde Galilea Montijo habría hecho un comentario hacia el presentador Pedro Sola, pero ella dice que al instante dijo que tenía que encontrar su número para pedirle disculpas, y así lo hizo. Yo tengo que conseguir el teléfono de Pedro Sola, marcarle y disculparme. Debido a ese comentario que Galilea hizo, nada agradable, por supuesto, Inés salió a apoyar a su compañero de trabajo, donde le dijo que habría que recordarle lo que era. Yo también te quiero recordar que eres doña Teigolera, hay que recordártelo, ¿no? Pero eso no fue todo lo que le dijo. Inés duró unos minutos haciendo comentarios que iban dirigidos a Galilea. Además, aseguró que a la presentadora de hoy le faltaba ser una mujer con educación. Luego, también es una mujer que le falta mucha educación. Galilea asegura que en el momento en que se enteró del comentario de Inés, dijo que como que, ¿y esta de dónde salió? No, se estaba ayudando y brindándole su apoyo a Pedro Sola, quien era su compañero de trabajo. A ella no la conozco, pero bueno, es normal que se enoje de p***iendo a alguien en el trabajo. Inés también asegura que luego que dijo semejantes palabras, creyó que mejor hubiese sido no pronunciarlas y que le había dado pena con Galilea. Y además pensó que se le había pasado la mano diciendo esas cosas. Quedé pensando, dije, híjole, se me fue la boca y yo creo que me pasé. Inés explicó que había pasado algún tiempo, pero soñaba mucho con Galilea y en el sueño le pedía disculpas, por eso en un momento pensó que lo que debía hacer era buscar su número y pedirle disculpas a través de una llamada. Estoy muy arrepentida, me da muchísima p***a marcarte por teléfono. Galilea dice que después de todo ambas se dieron un tiempo para conocerse mejor y salir a platicar y todo lo demás. Y pudo ver quién es, es una gran e increíble persona, casi que el mejor ser humano que ha conocido. Y con el tiempo descubrí el gran ser humano que es. Inés también compartió unas palabras hacia Galilea y le dijo que era una de las personas más allegadas a ella y que estaba muy orgullosa de tener a Galilea Montijo como una amiga. De las personas más cercanas en mi vida y me llena de orgullo decir que soy tu amiga. Sabemos la postura que ha tenido Galilea Montijo frente a la situación de su amiga Inés Gómez y que estuvo buscando la manera para poder ayudarla, pero al parecer no va a poder hacerlo. Lo que habría dicho Galilea en pleno programa comenzó a circular de inmediato en redes sociales donde algunas personas recordaron el día que Inés Gómez habló de ella en pleno programa. Y la señaló y aseguran que aunque tienen una buena amistad ahora, su relación no comenzó de la mejor manera. Lo bueno es que pudieron arreglar todo lo que sucedió en ese momento. Si te gustó el video del día, dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra red social de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Como siempre, muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en un próximo video.